Con una guarda de honor, formando una columna de jóvenes alumnos, fue como despidieron la tarde de este jueves a Brian N., estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa del Grupo Primero C., quien perdiera la vida la mañana de este jueves 4 de julio al estallar un tanque de gas LP en el área de la panadería. Padres de familia, amigos y familiares de Brian N. recibieron las condolencias de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa, mientras el cuerpo ingresaba a los patios para darle el último adiós a su escuela en un féretro color madera que cargaban sus compañeros todos vestidos de azul, portando dos coronas de flores. La banda de guerra le tocó al joven por última vez el pase de lista, mientras que el féretro recorría los pasillos de esta institución educativa. El cuerpo fue llevado a la casa de sus padres, donde fue velado y posteriormente será enterrado en el municipio de Tizcla. RTG Noticias, Felipe Zurita.